Los pacientes de 19 equipos básicos de atención integral en salud, más conocidos como los EVAIS, pueden sacar las citas por Internet. Tras los esfuerzos institucionales de implementación de los diferentes módulos que componen el expediente digital en los diferentes niveles de atención, Manuel Rodríguez Arce, director del Expediente Digital Único en Salud, explicó que esta nueva mejora viene a facilitar la interacción y los servicios que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social. Precisó que la expectativa de la institución es que esta práctica se incremente en virtud de los beneficios que ofrece para la población. Donde el usuario pueda obtener su cita vía Internet, lo que buscamos es facilitarle precisamente a los usuarios el acceso a los servicios de salud sin que tengan que levantarse en la madrugada a hacer filas y que incluso con la tecnología que estamos utilizando pueda seleccionar el día y hora de su cita. El servicio está disponible las 24 horas del día en la plataforma de la caja simplemente ingresando a la página web www.css.sa.cr y el usuario pues simplemente debe registrarse y ya puede obtener el acceso para gestionar su cita. Esta medida tiene una serie de beneficios para la población. Toda vez que reduce filas, el paciente no tiene que desplazarse a ningún lugar, no tiene que madrugar y se puede hacer desde cualquier lugar donde haya Internet. También se elimina la práctica de personas inescrupulosas que se aprovechan de la población y venden citas. Otras de las ventajas que tiene el sistema es que la población no debe preocuparse de las horas del cierre del servicio porque la plataforma funciona las 24 horas del día. Este proceso también facilita que los recordatorios de cita les lleguen a través de la aplicación que tiene el EDUS y se puede descargar desde cualquier teléfono inteligente, todo sin costo alguno. Bueno, nosotros pensamos que es un proceso gradual. En este momento el porcentaje de citas que se descargan vía Internet ronda cerca de un 4% de las citas que brinda la institución. Creemos que conforme avanza el proceso y se va desplegando mayor tecnología en los usuarios, pues va a incrementarse. La idea es que más personas se utilicen el servicio web y se disminuya precisamente la parte presencial, evitando las madrugadas y las filas en los centros de salud. Para sacar las citas por Internet, la persona únicamente debe ingresar al sitio web www.css.sa.cr, buscar el ícono de citas en línea y registrarse. Con ese sistema la persona puede obtener una cita en donde puede elegir fecha y hora de acuerdo con la disponibilidad de la agenda médica, cancelar y consultar cita aunque no se haya obtenido por Internet. En el momento que ingresa al sistema es importante el número de identificación válida y vigente y saber en cuál establecimiento de atención es el que recibe. En caso de que la cita sea para menores de 12 años, el padre o la madre deberá introducir sus datos para ingresar al sistema, pero la cita debe quedar a nombre del menor. En caso de dudas, al usuario puede llamar al 905 Mi Salud.